¡Hola, everybody! Bienvenidos a otro nuevo día de pesca. Hoy hemos venido hasta la estanca de Arcañiz con todos los compañeros del club. Teníamos un concurso en Canillas, pero como os comentaba hace poquito en el vídeo anterior de la hora del té con Miguel Meléndez, los accesos que tenemos están hechos polvo y no podíamos acceder y íbamos a romper los coches, entonces vamos a echar el día aquí en la estanca. Por todo este tema del COVID, de momento parece ser que no podemos competir y luego iremos a intentar sacar, a ver si podemos sacar la primera del año. Ya sabéis, si queréis ver vídeos de pesca, tutoriales, charlas con otros pescadores, lo que tenéis que hacer es darle a me gusta, suscribiros como siempre y tocar la campanita. También nos acompaña hoy Sergio, que ha venido a explicarnos la aplicación Fizz&Fisher, ya que es uno de los creadores que con esta aplicación lo que hacemos es el beneficio para el pez de no tener que estar transportándolo hasta el final del concurso para pesarlo y poderlo soltar casi en el momento. Nosotros, por ejemplo, en el club B vamos a implantar, como en otros clubs, una clasificación que va a ir, en vez de por peso, va a ir por medida, con unas tablas que os enseñé en el vídeo que os comento, pero hay otros clubs que lo que están haciendo es un vídeo con la báscula puesta a cero y luego se ve como suelta en el pez. Todo esto ya lo que os comento es por mejorar un poquillo la supervivencia del Black Bars y no tener que estar agarrándolos todo el día en un stringer de la boca o meterlos en una nasa. Así que nada, voy a ir con estos cafres a ver si sacamos alguno, algún pececito y a ver si me estreno ya este año, que la verdad está siendo malo, malo del para malo. Venga chicos, seguidme. ¡Gracias! Bueno, pues ya veis como está el pantano. Como casi siempre le falta igual un metro de agua y algas. El agua está a 12 grados y medio, dicen por ahí, que yo no he cogido la sonda. Y bueno, pues no lo sé, a ver, peces muy gordos yo no he visto nunca aquí. Como mucho, kilo 100, kilo 200. Pero tiene que haberla, seguro. Es un pantano que cubre 5 metros, como mucho 6. Y vamos a pescar ahora la presa a ver si con el hormigón está el agua un poquito más caliente y el pece está movido, es pronto aún. Pero bueno, vamos a probar. Luego hablamos con Sergi que nos comente un poco el tema este de la aplicación. para usar las tablas. El agua ha saltado pero en alguna carpa o algún alburrete, no sé qué era, la verdad. No me ha dado tiempo a verlo. Tenemos aquí a Sergio Blanco, espera que voy a girar la cámara para que te enfoque con esta. Vale, eres uno de los creadores de... Trae, sujetame un poco la caña y así te traigo... Eres uno de los creadores de la aplicación esta para la nueva puntuación que va por medida o por vídeos, ¿no? Sí. Se llama... La aplicación se llamaba Fish and Fisher. Fish and Fisher, sí. Os dejaré... Bueno, ya les he puesto antes, les pondré una imagen de... Es que te está grabando esa, me parece. Les pondré una imagen de tu logo de la aplicación. A ver si con eso podemos cambiar un poco el sistema de puntuación, tío. Sí, al final la idea es que los peces sufran lo menos posible. Pues sí. O sea, hay que intentar incentivar la pesca deportiva, captura y suelta y que el pez se mueva lo menos posible de su entorno, de su sitio. Pues sí, porque cuando lo desplazamos tanto rato, tanto enganchado por la boca, como a veces que llevamos con nasas, con viveros de estos, el roce solo de la tela, se fastidiaba mucho la mucosa del pez, se fastidiaba. Y luego el estrés que sufre un animal, que lo has cogido, que ya de por sí es, está claro que es un estrés, y lo llevas una hora, dos, tres horas, o en un vivero en una embarcación, o en un rejón, o en cualquier sitio, y te lo llevas un kilómetro, dos kilómetros de donde tiene su hábitat, y a lo mejor su nido en según qué momento. Mira, yo me acuerdo, aquí es donde estamos, en un campeonato de Laguna, donde está ahora Fernando, yo saqué una a las nueve de la mañana, y la tuve que llevar hasta las dos, hasta ahí el pezaje que está en la otra punta, ya lo sabes, cuando hay un cacho, pues claro, el pezaje de así sufre mucho. Entonces, ¿sabes lo que podremos hacer un día? Podremos hacer, si te interesa, un vídeo en el canal, explicándole a la gente el funcionamiento, para, bueno, que se la pueden descargar, les pondré el enlace y tal, que se la descarguen, que le vayan echando un vistazo. Cualquier persona puede crear un torneo, un torneo con amigos, como podemos hacer a nosotros aquí, juntarnos seis personas, elegir las especies a pescar, la puntuación que le queremos dar, y crearse su propio torneo, de modo que ya no solo vienes a hacer lo que te gusta que es pescar, sino que le hagas un incentivo de pasar el día de forma divertida, jugándote un almuerzo o un señuelo. Ay, ay, no, no, está claro que la verdad es que es una aplicación que a mí me gusta, y luego nosotros ya llevábamos idea, y yo no sabía de la aplicación, y me lo dijo Fernando, que es el que lleva el club, ¿cárlicos? ¡Amaño! ¡Asoma! Y nada, estamos hablando de la aplicación, de lo de medir los peces y tal, para que se la descargue la gente, y a ver si un día hacemos un vídeo explicando un poco el funcionamiento, que es muy fácil, que ya no lo he estado explicando antes, y la verdad es que es muy sencillo. No, no, si la aplicación realmente funciona, no tiene ningún secreto, o sea... No, ahora lo explica. Sí, al final hay muchos clubs de pesca como podéis ser vosotros, y lo que hay que intentar también es que una persona en casa no esté con un Excel currándose las mangas, haciendo puntuaciones, verificando a cada uno de los peces. Sí, porque ese trabajo, yo he estado alguna vez que me ha tocado y lleva mucho rato. Hay que intentar facilitar a los clubs, a las federaciones, a que de forma muy rápida el pez esté en el agua, y la clasificación, no solo para el club, sino que puede haber un seguimiento a nivel de tu casa, que tú no has ido a pescar y ves a tus amigos como van, que es que eso... Sí, no, que está, a mí la verdad es que la idea es una idea. El otro día fue el campeonato de España en García Sola. Sí, ¡buah! Todo el mundo esperando a que saliesen las clasificaciones en casa. Oye, ¿sabéis algo? ¿sabéis algo? Pues si hay una forma de que se pueda saber, no en el instante si no hay cobertura, pero sí a poco tiempo. Sí, bueno, pero que se pueda ir retransmitiendo más o menos en directo. Exactamente, ese seguimiento siempre es muy bueno también para incluso las marcas que quieren fomentar la pesca. Pues sí, yo la verdad es que creo que tiene mucho futuro la aplicación, a ver si podemos hacer el vídeo ese que te comento. Y poco más. Hoy la vamos a estrenar, ¿tú crees que la estrenaremos? Vamos a ver cómo está. Ahí está calentando el sol, yo llevo las piernas... De momento está muy tranquilo todo, veremos a ver si mejora de cara al mediodía. Bueno, este pantano tiene pececillos, no muy grandes, que yo haya visto, pero algunas sacaremos. Bueno, pues a ver si lo puedes grabar. Venga, va. Venga. Ahora nos grabamos sacando unos peces. Claro. Carlos, ¿sacar alguna tú? ¿Para grabarte? Sí, pues si la tengo que sacar yo... Si la tengo que sacar yo, que todavía no me he estrenado este año... Bueno, atento, va a poner el chatel que me dijo ayer Miguel, en el vídeo, que es lo bueno para esta temporada. ¿Elende? Sí. Con la entrevista esa que dice... ¿Lo has visto o no? Mira, Cosco ha subido un Black Pass. ¿Qué cobro? ¿Qué dices? 47 centímetros de Black Pass. A ver, pero esa no será ni de aquí. No, no, no. Y ahora te digo yo que es buena, porque está... A ver, a ver, espera que vamos a ver un momento en directo cómo va la aplicación. ¿Cómo? ¿La pesca el Fosco? A ver, con la cámara no se verá, no, no te juegues el móvil, no pasa nada. Mira, ha subido... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Un Black Pass de 42... De 47 centímetros. A las 11 y 18 minutos. Pues eso es... ¿Hace nada? Hace media hora, no llega. No pastigues, ¿en serio? No. Es que no veo para... ¡Oscó! Está muy tranquilito. ¿En serio? Oye, vamos para allá. Vamos a grabarle para uno que pesca. Qué bueno, eh. Hostia, y bueno, bueno, del parabueno. Joder, 47 centímetros. Bueno, pues entonces vamos a probar la aplicación. Se va a los 2 kilos, eh, 47 centímetros. Pues casi, casi. Hostia, qué chulo. A ver, voy a mirar yo con mi móvil. Ahora, si entras en el... Sí. Si vas a menú torneos... Sí. Si estará primero con los puntos que... Si se me ha actualizado, que mi móvil va un poco así, debería de... Me parece que la puntuación era un punto por centímetro, ¿no? Eh, no lo he mirado. Pues tendrá 48 centímetros de 48 centímetros por mí. Vamos a sacar la artillería pesada ya, que el Costco... ¿Y cuál es la artillería pesada? El free bike. Hostia, sí. A ver si... No sé si se podrá ver, pero en directo. El Costco, un pez de... 47 puntos, pues imaginamos que a punto del centímetro, 47. Lo habrá soltado y el pez ya está otra vez nadando. La verdad, eso está muy bien, eh. A ver. Está genial. La idea es... Cojonuda. El pez habrá estado fuera del agua entre 30 segundos y un minuto como máximo. Y para ver la foto que hay que pinchar, ¿en la posición? No, la foto la ves directamente. Si le pinchas a la captura... Vale, 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 vale. Ya la veo, ya. A toda la información. Uy, va, qué perro. Es perro viejo. No sé si se... No creo que se vea, porque esta cámara no... Pero vamos. Y a poner una foto ya. Hola, qué chula, tío. Está que se sale últimamente el Costco, eh. Yo te digo yo que la zona de la carretera... La vez aquella tenía muchísimos peces, tío. Y la gente se mete ahí al río... Pues además lleva... Se le ve la cola partida, ¿sabes? Al Costco. Aquí me va a ser, a la perca. Qué bien. Costco, estabas últimamente... Estás empezando muy fuerte ya, eh. Además le decía... Estaba hablando con el mozo y le digo... Bueno, no sé si probaremos hoy la aplicación, tal. No sé qué, no sé cuánta. Pasan cinco minutos... Menos de cinco minutos. Cuatro minutos que hiciste. ¿Has colocado una foto de Costco? Digo, no puede ser. Digo, será vieja. Digo, trae pa' aquí a ver. Pues te voy a decir lo mismo que en el vídeo anterior, y no lo hiciste. Ya que has ganado de momento, luego tienes que pagar cervezas. Ahora, no me he traído la esencia. Buah, no me van a picar por eso, tío. ¡Claro, la esencia! ¡Mierda! Esencia es para el Black Bass. Funciona, ¿no? Yo me voy a pescar otra vez al río, porque aquí ya... Luego hay que volver, ¿sabes? Si se te hace tarde aquí, no vuelves ahí en cinco minutos. No tienes que darle... Hay que darle las aletas. Voy a calcular, mira, es... Espera, le pongo... A ver cuánto me cuesta llegar. Hasta el río, ¿eh? Yo digo que me cuesta... 20 minutos, 25. 25. Wcb, más de 10 kilos más. Hay que empezar con esa cadera. Máadren mía que tal por 15 kilos o más. Lo voy a poder subjetar. ¿Sabías que hacías ahora, Carpisi? ¿Qué te ha picado el boli? ¿Qué te ha picado el boli? Madre de Dios, ¿qué ha echado? ¿Aquí pesas en la casadera? Más de 10 tiene. ¿Qué color más raro? Tiene un metro, ¿eh? Y una de esas, y una de esas, tío. Pues 10, échale 10. Madre de Dios, qué carpa. Y alguna se acaba así también, muy gorda, muy gorda, macho. No me acuerdo que se ha caído 26 kilos. ¿26? ¿Pero así, Alance? Ah. Bueno, Alcin, uno, que le atraje. ¡Oh, señor de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!